Madre Sonriendo Jesús me dijo No te preocupes hermano Ella es feliz con los suyos a su lado Cuando ella llegó a la gloria Trin y Luis ya la esperaban Sonriendo la recibieron Y de felicidad cantaban Se fue pensando en ustedes Ayer estaba radiante Con sus padres conversando Abrazando a Trin y Luis De la gloria disfrutaba No te preocupes de quien se va Si no del que se va quedando Me encargo darles las gracias A quien vino a despedirla Y les manda bendiciones A los que están orando Se fue pensando en ustedes Ayer estaba radiante Con sus padres conversando Abrazando a Trin y Luis De la gloria disfrutaba No te preocupes de quien se va No te preocupes de quien se va Si no del que se va quedando Me encargo darles las gracias A quien vino a despedirla Y les manda bendiciones A los que están orando 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 A tocado A вкус Apenas A